El Día de la Familia se celebraba ayer, Día Internacional de la Familia, como saben, día festivo en Madrid, por tanto no había congreso, y hoy ha tenido su réplica, lógicamente, en el Congreso. Y se ha hablado de la familia, y de lo que significa este día. Vean ustedes algunos momentos de esa jornada que se ha vivido en el Congreso, a propósito del Día de la Familia. La discapacidad también es una realidad. Donde la discapacidad tiene un contenido y un impacto en cuanto al coste de la vida de esas familias. Es impensable una sociedad armonizada, coherente, cohesionada y socialmente sostenible y viable, sin poner en valor a la familia y sin protegerla. Algunas de las personas que han intervenido en esa jornada en el Congreso de los Diputados, y la que ha precisamente moderado esa mesa, esa conferencia, esas ponencias, es María José Olesti, que es directora general de The Family Watch, concretamente. Así es. Buenas noches, María José. Muy buenas noches. Díganos, por cierto, su organización. ¿Qué fin persigue, fundamentalmente? Bueno, The Family Watch lo que pretende es un observatorio de la familia, de la realidad familiar, y busca a través de todos los trabajos de investigación, y siempre desde una perspectiva alejada de cualquier índole ideológica o política, trabajar para conocer mejor a la familia y así ayudarla con más eficacia. The Family Watch ha sido el protagonista, sin duda, de esta jornada vivida hoy en el Congreso de los Diputados. ¿Ha sido el primer, por cierto, que han celebrado ustedes a propósito del Día Internacional de la Familia? Sí, es la primera vez, o sea, es un hecho histórico, porque es la primera vez que se reúnen representantes políticos, autoridades parlamentarias y organizaciones del tercer sector para hablar de la familia. Y además, por el Día Internacional de la Familia, con lo cual es importante, ha sido un día importante. ¿Y han estado receptivos los representantes de los partidos políticos a lo que significa, supone la familia, su papel fundamental en la sociedad? Yo creo que todo el mundo coincide, porque ahí están también los datos, las encuestas, que la familia siempre se arrojan los mismos datos, es la institución más querida y la mejor valorada. Y en ese sentido, pues, digamos que la realidad es tozuda y nadie podría pensar que no es una institución importante. Pero todavía hay que trabajar, se hace mucho, pero todavía hay que trabajar también mucho para apoyarla y fortalecerla. María José, si yo le pido a usted un titular de la jornada de hoy, la conclusión a la que han llegado, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que la conclusión es que efectivamente para tener sociedades pacíficas, inclusivas, necesariamente hay que pasar por la familia, que no solo es la institución más importante y eje vertebrador de la sociedad, sino también el principal agente de inclusión social y la principal red de solidaridad. Bueno, y como representante de ese observatorio de la familia que es The Family Watch, ¿cuáles son los retos que debemos plantearnos en España para conseguir que la familia esté mucho más apoyada y que suponga realmente desde el punto de vista social y también en el ámbito de las administraciones públicas ese bien que nosotros queremos que sea reconocido? Bueno, principalmente que la familia esté en la agenda política, de forma real, que sea una cuestión de Estado y que por tanto todas las medidas que se tomen, tanto políticas como sociales, estén por encima de la coyuntura política que esté en ese momento y por tanto se pueda ver también la eficacia a largo plazo. Ese sería quizá el reto más importante, más allá de trabajar en pro de medidas que ayuden al envejecimiento activo a mejorar esa prevención a la violencia dentro del seno de la familia, mejorar medidas también en favor de la integración de la vida personal, familiar y laboral, con una mejor corresponsabilidad y todo ello que conduzca a mejorar también ese denostado índice de natalidad que tenemos. ¿Está mal tratada la familia en España, por ejemplo, en comparación con otros países de nuestro entorno, por parte de los poderes públicos? Todavía queda. Está mejor tratada que hace unos años, eso es verdad. Vamos por un buen camino, pero necesitamos mejores medidas si nos comparamos con algunos países, no tanto con los países del norte, que a veces del norte de Europa me refiero, que son... Finlandia y Suecia sobre todo, ¿verdad? Que son referentes en ese sentido. Pero quizá también es cierto que tenemos países más cercanos a nosotros, como es Francia, que también ya han hecho un recorrido, se han encontrado con otras situaciones y tomaron medidas antes que nosotros. Por tanto, quizá ese sería más nuestro referente cultural, más cercano. ¿Cuáles serían los objetivos que debería fijarse un gobierno en España para mejorar el estado de la familia? ¿Apostar solo por temas económicos, de ayuda económica, que pudiera, en fin, aliviar, por ejemplo, el peso que supone también para esas familias, sobre todo numerosas, ¿no? ¿El día a día o también otro tipo de medidas sociales que evidentemente también pudieran ayudar? Las medidas económicas, qué duda cabe, que son importantes y siempre ayudan, especialmente a las familias más vulnerables, ¿no? Que son las familias monoparentales, las familias numerosas y las familias que tienen algún hijo dependiente, ¿no? A cargo. Pero es verdad que esas medidas sociales, que a veces son medidas que a lo mejor no son perceptibles en el conjunto de una toma de decisión y que sin embargo impactan en el conjunto de una familia de una manera tan importante que ayudan, ¿no? En el día a día a salir adelante y a apoyarla y a fortalecerla y de alguna forma pueda cumplir esa función que tiene encomendada. ¿Se puede hablar de algún partido que sea más sensible al hecho familiar que otros? Usted que ha estado hoy en el Congreso y que a través de su observatorio analiza y evalúa el papel de cada partido en ese sentido. En general yo creo que todos los partidos son sensibles, cada uno, desde su perspectiva y desde su punto de vista ideológico. Yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo, lo hemos notado, las familias hoy se dan cuenta de que efectivamente se están tomando medidas, pero es verdad que esto es un trabajo que es conjunto y que tenemos que unir fuerzas desde el gobierno, los que estén en el gobierno, sea el color que sea en ese momento, desde el resto de fuerzas políticas y también desde las organizaciones y las empresas. Yo creo que esto es una forma de tirar todos en la misma dirección y sentido. Bueno, pues seguiremos celebrando sin duda el Día Internacional de la Familia. María José Olesti, directora general de The Family Watch. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias.